Hey que pasa gente bueno bienvenidos al canal estamos aquí en un nuevo vídeo más bien en la vuelta de los vídeos y bueno ya he vuelto de vacaciones y ha vuelto de mi retiro espiritual como me gusta llamar a mí y bueno siempre deciros que estos días está un poquito organizando lo que ha sido el tema de los decks el tema de los spoilers y otras cositas que te preparas para el canal para intentar un poco que no haya ni una sobrecarga de vídeos ni tampoco haya muy pocos vídeos estos días he estado básicamente planificando eso leyendo los spoilers tranquilamente porque cuando estaba yo fuera pues no tenía el tiempo para leerlos bien para estar tranquilamente en mi casa meditando un poco que buenas cartas son y deciros que bueno que lo tenéis aquí abajo este viernes día creo que es uno el viernes día 1 de septiembre a las 5 de la tarde en mi canal de tweets como siempre tendréis voy a hacer el spoiler completo de ancient nights creo que sale todo y pues ese día a las 5 de la tarde el stream de ancient nights entero vale haremos la valoración de cartas haremos tal y como eso pero con todas las cartas de la expansión todas las que hayan revelado hasta el momento creo que el viernes porque este fin de semana son presentaciones y no las voy a jugar en este caso porque estoy aquí en teruel y no tengo para ir a zaragoza e ir a jugarlas así que eso también deciros que bueno que tengo preparado aquí el banner de este juego que la gente que me sigue en esta serie que tanto me gusta así que bueno es un poquito de fire emblem héroes por el canal vale espero que lo coges con ganitas juego de móvil muy recomendado para la gente que le guste chino farmear y poquito más que contaros la verdad es un vídeo bastante corto porque todo lo que es en cuanto a full las barajas de inicio las tengo aquí vale las tengo bueno hasta aquel lo mejor ahora que están metidas en un maletín pero hasta aquí a un lado lo que haré es prácticamente será de abrir un día 2 5 haré 5 vídeos abriendo los los mazos los tenemos una vez los tengo impuestos y en cada uno de esos mazos lo que haré será coger y analizar la baraja y aparte de eso también decir las cartas que son buenas vale haremos eso y en el stream de ancianos pues sabemos la valoración y con esa más o menos tenemos una pequeña digamos cantidad de información que podrámos ya tratar de carlas buenas cartas que nos vienen en el bloque rey ya vale recordaros poquito que el bloque new frontiers va a ser ahora rey ya más lápiz sin bloque rey ya lápiz que me lío el bloque alicia pasa a wanderer junto a algo al bloque vale poco más que comentaros es un vídeo muy cortito la verdad no tiene mucho misterio simplemente deciros que eso que 5 en las cinco la tarde pero en el día 1 de septiembre tendréis el stream en el cual pues ya tendremos un rato largo para poder hablar de toda la expansión que nos viene encima ahora es que estoy bastante bastante jimpeado y tengo bastantes ganas de jugar y tendréis bastantes más bastantes vídeos sobre sobre las barajas además este caso son tres rulers y luego de las barajas de inicio probablemente cojo un par de rulers y también haga alguna baraja chula espero que os haya gustado como siempre podéis darle un súper like al canal suscribiros si no estáis y por cierto a ver si tengo que intentar solucionar el tema este de la de la jarra para poder intentar ver si puedo poner otros iconitos cada vez que os suscribáis para que veáis que cada uno de vuestros iconos es único para vosotros vale perdón para cuando veis follow en twitch vale recordar que el twitch abajo está abajo en la descripción y no en otro vídeo adiós